En operativos policiales la Interpol detuvo al menos 200 extranjeros, muchos de ellos con documentación irregular. En sólo cuatro días, más de 200 extranjeros fueron retenidos en nuestro país por la Interpol, de los cuales 20 tenían documentación fraudulenta. Con la FELCC, la FELCD, la FELGEN, incluso realizando operativos, no solamente en la terminal de buses, sino también en los diversos alojamientos y centros de pernote nocturnos que existen por inmediaciones de la terminal bimodal. En su mayoría son ciudadanos de nacionalidad colombiana y peruanos, que fueron remitidos a las oficinas de migración. Sabemos que el movimiento económico en las fechas de fin de año es mayor que en otros meses, es así que personas extranjeras aprovechan para llegar a nuestro país y poder sustraer, atracar y llevarse montos económicos a su país. La policía por las fiestas de fin de año está intensificando los controles en las entidades financieras y mercados, para evitar robos o asaltos, principalmente en las terminales en donde llegan muchos extranjeros. Seguimos desarrollando información acerca de este tipo de controles que se intensifican en estas fechas de fin de año. Ítalo Flores, adelante por favor, con la información. ¿Cómo está? Deciré, buenas tardes. Bueno, quiero mostrarles primeramente el panorama. A esta hora está un poco vacía la terminal bimodal, pero sin embargo, ya los controles por parte de la policía y por esta situación, viene realizando este tipo de trabajos desde el lunes aquí en la terminal bimodal. Controles que a partir de las cinco de la tarde está la Defensoría de la Niñez, la Interpol y otras unidades policiales que vienen a realizar este trabajo de control. Estamos con el director ejecutivo de la bimodal. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya la policía, en coordinación con la Defensoría, con Migraciones, con nosotros también, con ATT, con el gobierno departamental, ya han puesto en marcha el plan Navidad, que es hacer todo tipo de controles, cada uno en su área. Migraciones, por ejemplo, controla lo que es extranjería, ATT, la regulación del transporte, tránsito, Interpol, los extranjeros, etc. Todo esto se está haciendo a partir de las cinco de la tarde, porque ahí es donde empieza el flujo más grande de buses, ¿no? El 80% de los buses salen de cinco de la tarde a diez, once de la noche. Ok, también, licenciado. Quiero mostrarle enseguida, vuelvo con usted, quiero mostrarle, decirle, un trabajo muy importante que está realizando la policía de la FELCC de trato y tráfico. Aquí, en el ingreso a la terminal bimodal, han puesto un banner, permiso, por favor, un banner donde muestra a todas las personas desaparecidas. Miren, son varias jovencitas, principalmente son mujeres, que han puesto aquí por si alguien tiene algún tipo de referencia. Este banner está aquí al ingreso de la terminal bimodal y es uno de los trabajos que viene realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen mediante la unidad de trata y tráfico de personas. Vamos a seguir con el licenciado, licenciado, bueno, coméntenos, y estos trabajos son importantes, flota por flota van subiendo los policías. Sí, te explico y quisiera resaltar algo interesante, el cuadro que mostrabas antes. Hay un trabajo muy bueno que está desarrollando en forma conjunta con la Defensoría, con nosotros, la asociación de familiares que fueron víctimas de la trata y tráfico. Esas fotografías, por ejemplo, son personas que han desaparecido, sus familiares están aquí trabajándose a donores, nadie les paga, pero están colaborando en el control de los menores y de la salida de estas personas para poder evitar hacer una prevención. Eso es muy bueno, nosotros las colaboramos a ellas, ellas están en forma conjunta con la Defensoría todos los días trabajando, especialmente en el tema de menores, que ahora seguramente se va a aumentar en este mes. Bueno, la terminal a esta hora, deciré, quiero mostrarles, como les mencioné hace instantes, está a esta hora vacía, pero sin embargo, a partir de las 4 o 5 de la tarde, esto ya comienza a llenarse por personas que viajan al interior, fuera del país, y bueno, también la policía llega hasta este lugar. Y un dato muy importante, quiero mostrarles aquí, se ha colocado en las puertas de información, es un tarifario para que la gente no se deje sorprender en el tema de los pasajes. Por ejemplo, a la Ciudad de La Paz está en un máximo de 220 bolivianos, pero cuesta 180, pero es un tope máximo que pueden cobrar. A Cochabamba está en 148 bolivianos el pasaje, y bueno, a Oruro está en 125 bolivianos el pasaje desde Santa Cruz. Y bueno, la gente puede venir aquí y ver este tarifario y guiarse mediante los precios hacia el interior del país de Sirena. Muy bien, muchísimas gracias, Cítalo, por esta información.